Los ciudadanos tienen que percibir que los políticos hemos decidido comportarnos y autocontrolarnos a nosotros mismos. Solo si nos vuelven a creer a nosotros, los políticos creerán en la democracia. Y es que la alternativa a la democracia de baja calidad no es más que la democracia de alta calidad. Y ese es nuestro empeño y de eso quiero hablar con los estudiantes. Hay que ser en esto, hay que ser en la lucha contra la corrupción política, hay que ser revolucionarios. O sea, guardando las formas, por supuesto, cambiando las leyes, por supuesto, pero revolucionarios en el sentido real del término. Hay que cambiarlo de abajo arriba, empezando por reconocer que la corrupción es producto de la parasitación que han hecho de todas las instituciones los partidos políticos. Porque los corruptos no han florecido como setas porque ha llovido. Los corruptos que ahora estamos viendo cómo se detienen son consecuencia de unas instituciones que lo parasitaron todo, de unas decisiones políticas que parasitaron todas las instituciones y de una trama organizada que tenía como consecuencia que todo ese latrocinio fuera gratis, fuera remunerado y pasara desapercibido. Ese mapa ha cambiado, el bipartidismo ha muerto y es para bien. Entonces, lo que se trata es de que aceptemos que hay un mapa mucho más amplio, hay una mayor diversidad de oferta política, los ciudadanos van a poder optar, van a poder elegir. Es normal y es bueno. O sea, yo no tengo ninguna nostalgia del pasado, entre otras cosas, porque este partido hace siete años diagnosticó que había que acabar con el bipartidismo para que efectivamente los ciudadanos participaran en la regeneración de la democracia. Entonces, ahora lo que hay es muchas más opciones políticas y entonces nuestro trabajo, desde luego el trabajo de Unión Progreso de la Democracia es explicar a los ciudadanos nuestras propuestas porque creemos que son las mejores para España y conseguir que dentro de esa pluralidad política elijan esta opción, pero aceptando que la normalidad es esto, que haya diversidad de opciones y que no esté garantizada la alternancia entre dos que suman alternativamente con Convergencia y Unión, con el Partido Nacionalista Vasco. Eso se acabó, afortunadamente, y ahora hay que trabajar lo que nosotros vamos a hacer y seguimos haciendo porque los ciudadanos elijan esta opción como la mejor opción para España y por tanto la mejor opción para ellos. Nos afecta a todos, sería ingenuo pensar que no fuera así. Nos afecta a todos y jugamos en un campo distinto del campo anterior. Nuestro campo siempre ha sido muy complicado, nosotros siempre hemos jugado en campo ajeno, nunca hemos jugado en casa, siempre hemos jugado como visitantes, siempre hemos sido visitantes, siempre nos ha admirado como visitantes que iban a marcharse del campo político. Nosotros ya explicamos que nacimos para quedarnos, vinimos para quedarnos, pero siempre nos lo han puesto difícil. Pero lo importante no es cómo nos lo pongan a nosotros, sino si nosotros somos útiles para los ciudadanos. Creemos que somos útiles para los ciudadanos porque la propuesta que defendemos es útil para los ciudadanos. Nuestro empeño será explicarse a los ciudadanos y que los ciudadanos los realizan. Ahora están las aguas muy revueltas, hay que aceptar que toda el agua esté muy revuelta, pero cuando baja la marea, donde florece la semilla es donde se ha plantado. Nosotros hemos trabajado, hemos plantado semillas, buena semilla, y cuando baje la marea, esté convencido de que florecerán buenas plantas.